Vuelven a soñar Abre tu brazo, abre tu corazón Como se reciben a los campeones A los diamantes internacionales Rigoberto y Sonia Carrión Próximo 0 ¿Dónde están las águilas aquí en esta noche? En estos días Estaba meditando Nuestro viaje De Puerto Rico hacia Orlando Antes de venir para acá Estábamos distribuyendo Un equipo de cocina De acero Quirúrgico De Alemania Y vinimos con muchísimas Expectativas Y muchísimos sueños De que, olvídate, nos íbamos a ser ricos Vendiendo esas ollas aquí Y hasta el momento no se ha vendido Ni una tapa de una olla Pero tuvimos dos sorpresas Bien, bien tremendas Cuando llegamos aquí a Orlando Número uno, el Señor nos llama a pastorear Y número dos Nos presenta For Life Ella es la que gasta el cheque Ella es la que tiene Ella es la que hace los cheques Todos los Todos los Le gusta que lleguen El día 15 Para que esté la plata ahí Para empezar a hacer Cheques y pagar Que bueno, ¿verdad? Simplemente Yo Una de las cosas que admiro De esta oportunidad Es que nos une más Como pareja Nos une más como familia Esto es Esto, la mejor forma Que se ha podido describir Este negocio Es oportunidad compuesta Cuando yo comencé Este negocio Esta oportunidad Yo era un pastor Simplemente hace 6 años En una iglesia En Orlando Aquí mi propia iglesia Iglesia de la Buena Semilla La que nos llamó El Señor a pastorear Y te quiero explicar Lo que muchas veces La gente piensa Que este negocio Es para Es para todos Menos para los pastores Este negocio es para todos Incluso para los pastores Porque yo gracias A que abrí mi corazón A escuchar esta información Y que le di la oportunidad A que A que esta visión De negocio Viniera a mi vida Hoy Precisamente Ya no soy pastor Soy apóstol Quiere decir que ahora Pastoreo pastores Quiere decir que Me he desarrollado En un liderazgo mucho mayor Aún dentro Del asunto del Señor Pero estaba yo Precisamente Hace 6 años Preguntándole al Señor Porque yo tengo una visión Que se llama Ciudad Refugio Tengo 15 años Con ese sueño Ese sueño Cuesta 80 millones De dólares Así que imagínense Es un sueño Es un sueñazo Y no tiene que ver conmigo Tiene que ver con la gente Porque es un sueño Algo que yo quiero realizar Para dejarlo como un legado A otras generaciones ¿De qué se trata Ciudad Refugio? Ciudad Refugio Es un centro de ayuda A personas víctimas De abuso sexual Nosotros trabajamos Como doctores Hace 20 años En la recuperación De personas Que han tenido conflicto En el abuso sexual Ese es nuestro trabajo Dentro del Señor Nuestro sueño Es bien grande Y nuestro ingreso Es muy pequeño Entonces cuando Mi sueño es muy grande Y mi ingreso es muy pequeño Yo tengo una de dos O bajo mi sueño A nivel de mi ingreso O subo mi ingreso A nivel de mi sueño Porque desde donde yo vengo No me trajeron Que un platillo volador Yo vengo de un caserío Público en Puerto Rico Donde mi mamá Tenía que atender Seis muchachos Mi papá se pasaba En la calle Haciendo de todo Menos papá De papá Vengo de la pobreza Más extrema De unos niveles De vida Bien abajo Pero desde el principio Me rehusé A ser igual Que todos Porque sabía Que había algo más Que yo podía hacer Y mi reto Cuando era un niño De 5 años Fue ser rico Mira que cosa Antes de ser pastor Pues yo cuando niño Quería ser rico Y eso me lo ¿Sabes dónde Dónde descubrí yo eso? En un plan empresarial Por eso es que esto Es una oportunidad Compuesta Tú comienzas a trabajar Con otro Y te dicen a ti Lo que tienes que ver Y lo que tienes Por qué tú estás haciendo Lo que estás haciendo No en forlice Sino en toda la vida Mi mamá Salía a trabajar Todas las mañanas A las 5 de la mañana Para recoger Unas madejas de hilo Para hacer unas chancletas Unas chilenas Y luego venderlas En una fábrica A 25 centavos Cuando la fábrica Después las vendía En la zona turística En 25 dólares Pero todos los días Mi mamá salía Religiosamente Valga la palabra A buscar esa manera De hilo Porque si mi mamá No hacía eso En casa no se comía Arroz y huevo frito Que era lo que se comía Todos los días en mi casa Yo sé lo que es la pobreza Yo la conocí La toqué Y dentro de ese Hemisferio de pobreza De ese ambiente De pobreza De ese entorno De pobreza Nos fuimos desarrollando Hubo un problema Que nunca Falta Que cuando hay Unas necesidades Aparezca un predator ¿Sabes un predator? Alguien que viene a atacar Y cuando tenía 3 añitos Un predator Abuso sexualmente de mí Por eso trabajo En abuso sexual Porque estoy dando Por gracia Lo que por gracia Es que he recibido Fui sanado De esto del Señor Y yo reparto eso A quien me lo recibe También Por eso quien te está hablando Es un hombre transformado Es un milagro de Dios Pero te digo Si tú abres tu corazón Yo pongo una semilla hoy Entonces En ese momento Cuando fui abusado sexualmente Por un adulto Fui llevado A un montón De situaciones Que ni te quiero explicar Pero un día Apareció el libertador De los libertadores Que llama Jesús Jesucristo Y apareció en mi vida A los 35 A los 34 años En un momento Que yo ni pensaba Que verdaderamente Necesitaba eso Pero apareció Y libertó mi vida De una vida de desastre De droga De sexo De porquería De basura Que no te lo voy a contar Porque está en el libro mío Y si lo quieres Para que hay parte de eso En el libro que acabo de escribir Pero lo que te quiero decir Es que De ahí conozco un libertador ¿Tú sabes lo que te da un jefe? De la pochadora De los 10 minutos de break Y la media hora para almuerzo Si acaso Y los que no ponchan Que se queden ejecutivos Y están ejecutados Si porque entonces Soy el que anda En el carro caro Y soy el supervisor O el Eso es el cagüete del jefe El dame ojo del jefe Perdóname Cuanto respeto Que te mereces Porque el estatus Pelato En el que tú vives Te lo dice El fin de mes Cuando llegue el fin de mes El cheque que tú cobras Es el mismo cheque Que cobre más mejor El empleado Cobró mejor que tú Porque se fue a la casa A las 5 Y tú a las 12 de la noche No te habías llegado a tu casa Y cuando vienes a ver Uno que es supervisor Y gerente Y suma las horas Que le mete un negocio O le mete a una agencia Le sale 2 dólares O 3 pesos la hora Sáquelo Calcúlelo Trabajando 15 o 16 horas al día Son verdades Yo te dije que iba a abrir Para entrar Te pedí permiso Para abrir Para entrar Porque esa es la verdad Que tienen tu vida Esclavizada Y esa es la verdad Que esclavizó a tus padres Y esa es la verdad Que esclavizó a tus abuelos Y sabe que Esa es la verdad Que esclavizan tus hijos Si tú no rompes eso Hoy Vuelve a soñar Abre tu corazón Abre tu corazón No vales mucho más Yo no lloro Yo no lloro La vida tiene lecciones Sigue adelante Y no te ahogues Date ya No te volver A comer